Próxima parada. Mamarlix. Bienvenidos todos a Mamarlix. El lugar donde todos podréis hacer lo que os salga del puto nabo. No hay ley. No hay normas. No hay ningún impedimento. Un lugar donde lo más absurdo puedes verlo con tus propios ojos. Y es algo normal. Por favor, vayan pasando de uno en uno. Aquellos que deseen efectuar el viaje. De guía tendrán al Dr. Sirio. Conoce mejor que nadie este lugar. No somos responsables de los efectos que puede causar. La locura puede ser permanente. Disfruten del viaje. Bienvenidos a mis subconscientes. ¿Sois conscientes de a dónde vais? Entramos en el mundo más inesperado. Alocado, perdido de la mano de Dios. Emo todo dorado, dorado por los locos sonados al son. El tono que suena, resuena, resuena. ¿Estuve aquí antes? Sí, previo a recuperar la cordura. Tu locura se basa en esta arena. Esta música me ha conducido. Ahora vosotros seréis inducidos a esta sugestión. Hay comprensión. Sé tú mismo llegar a las duraciones. Buen rap en tu habitación. Cucaracha modernita. Aquí está la solución. ¿Estáis como la verdad? ¡La! Será mi imaginación. ¡Pues que ahora la tonada! ¿Y ahora? ¡Apaca! ¿Y ahora? ¡Apaca! ¡Apaca! Ni de qué pollas, pa' todos a Mamalix. ¡Tío! ¡Eh, tonto! No es broma, compadre, la caña. ¡Madura, que yo tengo 24 años! ¡Eh, yo soy una persona muy madura y dura! ¡Sí, maduro por tu altura, tu cerebro no caldura! ¡Cuidao, que estamos en Mamalix, eh! ¡Bienvenido! ¡Tú, tú, 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 aquí! ¡Aquí, tú, 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 viento! ¡Aquí, tú, viento! Y no he tenido, así que... ¡Me lo pido, me lo pido, me lo pido, me lo pido! ¡Descuido! ¡Despido! ¡Divertido! ¿Ruido? ¿Por qué hablar como tarzón? Mamalix, recuerda, estoy normal. Te olvido. Cosas no concuerda. Tiene sentido. No, no lo tienes. Te confundido. Ahora se has entendido. Aquí no hay vendidos ni comprados. Enterados que todo tienen comprendido. Dado, presentado, batido, acendado. ¿Por qué lo has colado? ¡Que estoy envayao! ¡Mamalix, hay que explicar, tía! No entendéis nada ni de qué va. Todos a Mamalix. No entendéis nada ni de qué va. Todos a Mamalix. No entendéis nada ni de qué va. Todos a Mamalix. No entendéis nada ni de qué joyas va. Todos a Mamalix. Doctor, doctor, tengo aquí un dolor. Me dice el paciente, uy, un accidente. Paralito, aparato, locomotor. Rápido como una locomotora. Hay parálisis, mira el análisis. Pero, no hay nadie por aquí. Sí. Yo no juego. Yo tampoco. Este mundo esté locos. ¿Qué te lo provoco? Voy con esto, choco, tío. ¿Chocolate? ¿Qué no? Mar, necesitamos más helado de vainilla, fresa y chocolate. Encontrarte uno como estos es poco. Te enseño un poco. Poco. Tío, por favor, no te saques un moque. Me toco. No, 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 no. Todos a Mamalix. No, entendeisca ni de qué pollas va. Todos a Mamalix. Justo enfrente. Gire a la derecha. Después. Gire a la izquierda. Y después. Pues, pues... Es broma.